Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh y esperamos a Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot. Padre Eterno, toma en cuenta, Abba, que te adoramos, bendecimos tu nombre. Escúchanos, Abba, que adhose en esta hora de oración y de exaltación a tu nombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen de Omen. Pueden tomar asiento, amados Sahin. Padre Eterno, dame más de tu luz para que yo pueda hacer luz para los demás. Bendito Yahshua Mashiach, Omen de Omen. Y así todos podemos orar, que tengamos más luz del Eterno. Voy a aprovechar para invitar a que si no estás suscrito al canal, te suscribas. Yo no monetizo los videos, hay varios libros que van a ir apareciendo. Son varios títulos en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Pueden darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartan inclusive este video, porque va a ser de bendición. Vamos a orar por todas las necesidades. Bueno, quiero empezar por explicar, porque eso también tiene que ver dentro del Sidur de Yom Kippur. Abran su Biblia en Éxodo 37, la Torá, Éxodo 37. Abran su Biblia en Éxodo 33. Éxodo quiere decir, trata de la salida de los hijos de Israel, ¿verdad? Sí, trata de la salida de los hijos de Israel. Y bueno, muy bien. Éxodo 33, verso 1 al 5. Miren, para la reconciliación que es Yom Kippur, es decir, 10 días después de la fiesta de Yom Teruah, no hay que estar ataviados en ese Shabbat. Va a ser de domingo a lunes, yo les voy a explicar el día. Estoy viendo el Shabbat, sigan escribiendo, amados Aguín, todo acaba por sus bendiciones y están siendo anotadas todas sus peticiones. No hay que venir ataviados, no hay que estar ataviados un día. No hay que utilizar anillos ni joyas, yo el reloj me lo voy a quitar. Si tú a Jod usas algún collar, aretes y demás, se quita uno todo. Ayunamos durante un día, solamente los que estén sanos. Las embarazadas, las hermanitas que están esperando bebé, no ayunan. Los enfermos no ayunan, ¿de acuerdo? Para estar en las fiestas hay que estar en todos los pactos, como guardar el Shabbat y el pacto para los hombres, los varones, nosotros los varones, la Brit Mila, la circuncisión. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta todo esto para que las fiestas entonces sean valederas, ¿de acuerdo? Ahora, el domingo 24 de septiembre, a las 6 de la tarde, vamos a iniciar Yom Kippur, Yom Ha Kippurim, el día que se perdona, el día que se cancela el pecado. Ciertamente, el Ojín, el Padre Todopoderoso, perdona todos los días, pero hay un día específico en el cual él determinó que perdona. Entonces, va a ser del domingo 24 de septiembre, 6 de la tarde, hacia el lunes 25 de septiembre, y la entrega va a ser a las 4 de la tarde. Ayunamos y no estamos ataviados. Vamos a leer dónde dice eso. Miren aquí, dice, en Éxodo 33, verso 5. Porque Yahweh había dicho a Moshe, a Moshe, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura servis, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y si tú te das cuenta, viene la narración que le fallaron al Eterno, ¿verdad? Por eso dice aquí, en Éxodo 33, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham y Zayacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el malag y echa fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuceo, a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servis, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Sí? Por eso en Yom Kippur nos quitamos todo lo que son atavíos. Y es un gran Shabbat, es un Shabbatón, es el Shabbat más grande del año. Ahora, desea yo, muchos critican que guardamos este día, pero es que no le entienden a la Torah. Y lo digo con mucho cariño y respeto, pero hay que estudiar Torah para poder entender por qué nosotros seguimos conmemorando o guardando bien el día de Yom Kippur, que es muy importante. Eso es diez días después de Yom Teruán. Y tiene un transformo profético, porque todas las fiestas, todas las fiestas, hay códigos bíblicos que ustedes pueden encontrar, parece que son tres videos en este mismo canal, de códigos bíblicos, para que ustedes vean cómo todo está decodificado en la Biblia, en las fiestas de Yahweh. No en las fiestas paganas, no, sino en las fiestas del Padre Todopoderoso. Ya leímos el Salmo 27, ahora los que conocemos el poder de la oración, si estamos en santidad y en comunión con el Todopoderoso, bueno, pues vamos a aprovechar esta hora. Y si tú no estabas preparado, repite conmigo esta oración. Padre, perdóname, Yahweh, en el nombre de Dios, Yahshua Mashiach, todos mis pecados. Yo quiero estar en esta hora contigo, y no nada más en esta hora, sino por siempre. Veme guiando en tu bendita Torah, en el nombre de mi Señor, Yahshua Mashiach, Omen, Ve Omen. Y es que Yahshua significa Yahweh, salvación. Vamos a pedirle perdón todos de una vez, aprovechando que vamos a hacer las fiestas de Yom Kippur y después Sukkot. El 29 de septiembre de este mismo año, 2023, habrá una superluna. Va a ser el primer Shabbat de Sukkot. Y no sabemos todavía si la luna va a estar roja o no. Por eso el Eterno quiere que estemos como las vírgenes prudentes de Mateo 25. Vamos a estar mirando bien atentos ese día la luna para ver si sale una luna de sangre o no. Pero recuerden que ya en este Pesah Hamatzot y más días estuvo la luna roja. Y dice que la luna se pondrá roja como sangre antes de que venga el día temible de Yahweh. Entonces las cosas no andan bien en el planeta. Tenemos que ponernos a cuentas con Yahweh. Pongan sus manitas así y vamos a orar las hermanas con su cabeza cubierta y los varones que tienen la circuncisión con el talit. Padre Eterno Yahweh, venimos ante tu presencia a en primer lugar darte toda Gavá. Muchas gracias por todas tus bendiciones en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en sustento. No nos ha hecho falta nada, ni pan, ni agua, ni seguridad. Nos has guardado por medio de tus benditos malajín. Y te lo agradecemos como dice tu Salmo 91. Toda Gavá, Padre Eterno, porque eres bueno. Omen, veomen. Ahora vamos a agradecerle por su bendito Ruajacodes, porque Yahshua Hamashia dice que el Espíritu de Yahweh, sí, nos guía a toda verdad. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Hamashia, te damos toda Gavá. Muchas gracias por tu bendito Ruajacodes. Tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es Ruajacodes, porque de esa manera yo sé hacer bien las cosas. Solo no puedo, Padre, ayúdame. En Juan 15.5 dice, sin mí nada podéis hacer. Te necesitamos, bendito Yahshua Hamashia. Omen, veomen. Ahora vamos a dar toda Gavá por todos los hermanos y orar unos por otros. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Hamashia, te doy gracias por la vida de todos los hermanos y hermanas de gozo y paz, y aquellos que se están agregando a este rebaño, y aquellos santos que ni siquiera tenemos el gusto y el privilegio de conocer. Bendícelos a todos en todo y por todo. Concédele sus peticiones, Padre. Mira que lo hacen con amor. En el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia, omen, veomen. Ahora vamos a orar, como dice Rav Shaul Pablo, por las autoridades, para que podamos seguir teniendo gracia ante Yahweh, los ojos de Yahweh, y gracia ante los ojos de los hombres, para poder seguir ministrando la bendita Torah. Padre Eterno, oramos por las autoridades, civiles, militares, y de todo tipo, Padre. Estaremos sujetos, abacados, a lo que tú dictas en tu bendita Torah. Bendice a las autoridades, para podamos seguir teniendo paz, shalom, para poder seguir ministrando tu bendita Torah. En el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia, omen, veomen. Vamos a orar por nuestros familiares, que no son salvos, hermanos. Que tengamos realmente comunión en esta hora. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia, salva a nuestros familiares. Menciona a tus familiares, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus primos, si viven tus abuelos, tus hijos, si están perdidos, tus hijas, si están perdidos. Padre, rescátalos por tu inmensa compasión. En el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia, confiamos en ti. Dice tu palabra eterna, que todo lo que pidamos en tu nombre, es hecho por fe, oramos con mucha fe. Y entendemos que la palabra fe, quiere decir creer, confiar y obedecer. En el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia, te damos toda gavá, omen, veomen. Ahora vamos a exaltar al Eterno Amado Sahin, vamos a ir exaltando y después leyendo salmos. Vamos a cantar, bendito Yahshua, omen. Bendito Yahshua Hamashia, eres bueno, Padre. No te distraigas ahorita, lo importante es que estés en total comunión con el Eterno. En total comunión con el Eterno. Vengo a ti. Vengo a ti, escúchame. Vamos a cantar todos. Quiero expresar mi gran sentir. Canto a ti, es dájale. Yahshua Adon, tu sierva soy. Cuán hermosas, majestuosas, poderosas son tus obras de elogía. Así es, Abba. Anunciaré a los demás tu gran Torah. Bendito Yahshua Hamashia. Bendito Yahshua, amado Yahshua, yo proclamo tu grandeza a Conahí. Tú me has dado shalom y gozo, incomparables son tus hechos, oh Adon. Bendito Yahshua, amado Yahshua, cuán excelso es tu reino, Adonai. Mi alma anhela estar contigo, o ver tu rostro y decirte mi ador. Te adoramos, Yahshua Hamashia. Bendito Elohim de Israel, Melech Sadik, el Rey de Justicia. Jarrúa Bejacala, un rindo, el espíritu y la novia dicen, ven. Bendice a todos los hermanos y hermanos de gozo y paz, local y mundial. Padre Eterno, que todos los amigos y amigas que no se han decidido a guardar tus mandamientos, sepan que no hay otro camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, bendito Yahshua Hamashia. El día correcto de adoración es el Shabbat. Tú quieres que guardemos tus fiestas, como Yom Teruah, la reconciliación Yom Kippur, la gran fiesta de Sukkot, y que estemos sumamente alegres, y que seamos santos, Abba, seamos kadoshim, alejados de toda inmundicia y de pecado, de toda cosa mundial y pestilente. Así es, Padre Eterno. Tanto a ti está Ale, Yahshua Adon, tu sierva soy. Aleftar, la verdad, el camino y la vida eres tú. Anunciaré a los demás tu gran Torah. Así es, anunciaré tu gran Torah, abacadus. Bendito Yahshua, amado Yahshua, yo proclamo tu grandeza, Adonai. Tú me has dado shalom y gozo, incomparables son tus hechos, oh Adonai. Bendito Yahshua, amado Yahshua, cuán excelso es tu reino, Adonai. Mi alma anhela estar contigo, o ver tu rostro y decirte mi Adonai. Mi alma anhela estar contigo, o ver tu rostro y decirte mi Adonai. Sí, Padre amado, Yahshua, Aleluya, bendito eres abacadus. Dice el Eterno que batamos nuestras palmas, bendito es el abacadus. En el Salmo 47 está escrito, vamos a seguir orando, amados ajín. Padre amado, Yahweh, alcanza en sus manitas. Te pedimos por todas las necesidades de todos nuestros hermanos, yo te pido por todas las necesidades de cualquier tipo, forma, clase o género de todos mis hermanos, Abba. Problemas de salud, sanalos por tu inmenso poder. Fuera todos los demonios y no vuelven nunca más en el nombre de su Adonai, Yahshua, Mashiach. Sean limpios, abacadus, mis hermanos y sus hogares, sus familias. Restauralos por tu inmenso poder a todos los nuevecitos, abacadus. Aquellos que les falte trabajo, Padre Eterno, dales trabajo hasta el cansancio. En el nombre bendito, nuestro Adonai, Yahshua, Mashiach, que sepamos aprovechar todas las oportunidades que tú nos das, porque tú eres bueno, bendito Abacadus. Líbranos de la gente mala y perversa, líbranos de los males que se aproximan, guárdanos de la gran tribulación de todo lo que viene, de todas las enfermedades que se están anunciando, líbranos. Hay que orar, hermanos, hay que orar. Líbranos de todo mal. En el nombre de su Adonai, Yahshua, Mashiach, nos cubrimos Abacadus bajo tu bendito talit, como dice Malaquías 4, 2, como dice el Salmo 91, verso 1 y 2. Envía un vallado de tus benditos ángeles, como dice el Salmo 91, para que acampen alrededor nuestro, de los nuestros, y de todo lo que tú nos has provisto, incluyendo esta casa, que es casa de oración en el nombre bendito, en el nombre de Dios, donde Dios adonai, Yahshua, Mashiach, de donde sale tu bendita Torah, para muchas partes del mundo, porque así te ha parecido bien. Oramos por la paz de Israel, oramos por la paz de Yerushalayim, Abacadus, sabemos que no va a haber paz, completa paz, hasta que tú vengas, bendito Yahshua, Mashiach, por lo tanto, te pedimos, ven pronto, el Espíritu y la novia dicen, ven Yahshua, Mashiach, toda gavá, vaca, dos, omen, ve omen. Vamos a abrir nuestra Taná, amados, en el Salmo 59, vamos para allá, Salmo 59, es hermoso tener una hora de oración, verdad, estar en comunión completa con el Eterno. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 59, sí, muy bien, perfecto, Salmo 59, líbrame de mis enemigos, oh Elohim mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Yahweh, sin delito mío, corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro, y mira, y tú Yahweh, el ojín de los ejércitos, el ojín de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad, y aquí profeirán con su boca, espadas ahí en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? más tú Yahweh, te reírás de ellos, aleluya, te burlarás de todas las naciones, aleluya, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque el ojín es mi defensa, Yahweh es mi defensa, el ojín de mi compasión irá delante de mí, el ojín hará que vea en mis enemigos mi deseo, no los mates para que mi pueblo no olvide, dispersalos con tu poder y abátelos, oh Yahweh, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos, para que no sean y sépase que el ojín gobierna en Yaacov, o sea en Israel, hasta los fines de la tierra, selá quiere decir levantar aún más la voz, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, anden ellos cerrantes para hallar que comer y si no se sacian, pasen la noche quejándose, pero yo cantaré de tu poder y exaltaré de mañana tu compasión porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh el ojín, mi refugio, el el ojín de mi compasión. Padre eterno Yahweh, Abba, escucha nuestra oración, sabemos que estamos iniciando el cuarto sello Padre eterno de tu libro de Apocalipsis, te pedimos tu bendición, tu protección de todo tipo, aparta a los falsos maestros de Torah, aquellos que endulzan el oído de los oyentes, vale la redundancia porque quieren oír solamente lo que les conviene, Padre, aparta a los falsos maestros, presentanos con los escogidos de la casa de Judá, de la casa de Israel y de las naciones todas para que les ministremos tu bendita Torah. Seas tú quien ministre siempre cuando yo ministre y no sea el hombre para que sean bendecidos y ungidos los videos y los audios a pesar del tiempo y la distancia, las personas sean tocadas por medio de tu bendito Ruajacodes, hagan arrepentimiento y se salven. Padre eterno Yahweh, en el nombre de los Adon Yahshua Mashiach, cega a Satanás, sus ángeles y todos los seguidores, cega a los perversos, a las perversas, a los satélites, a las estaciones espaciales, que no nos vea ni hoy ni nunca en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Oramos como Yahweh, oro como Yahweh, oh abacado, si me dieras bendición más de la que ya me has dado, ensanchares mi territorio más de lo que le has ensanchado y que el mal no me toque y dice tu palabra eterna que tú le conseguiste a Yahweh todo lo que él pidió. Se ve que era un verdadero hijo de Israel, cuánto más yo tengo que ser un verdadero hijo y tú dile hija, hijo de Israel, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Rompemos todas las maldiciones que han sido proferidas, están siendo proferidas o serán proferidas contra nosotros, contra los nuestros, contra todo lo que tú nos has provisto, incluyendo esta casa que es casa de oración. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, que millones y millones y millones de almas conozcan este canal, Padre Eterno y el material que hay aquí que solamente es de tu bendita Torá y que es totalmente gratis como tú lo pusiste en mi corazón. Padre Eterno, para que así hagan arrepentimiento, sean lavados con tu sangre preciosa como dice Primera de Juan 1.9, se dobleguen ante ti, bendito Yahshua Mashiach, reconozcan que tú eres el Señor como dice Romanos 10 y guarden todos tus mandamientos, que no digan quién subirá al cielo y irá por ellos, que sepan que la Torá es fácil de guardar y que la santidad, como dicen tus salmos, conviene a tu casa. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach te damos toda gavá, homén, ve homén. Vamos a cantarle, hermanos, en aquel día al Eterno. Ese día se aproxima. Homén. En aquel día será precioso, hermoso, ver su rostro de Yahshua. Yo anhelo ver ese día, ver su rostro, más bien. Sí, estar en ese día. Ese día se está aproximando, amados preciosos. Bendito Yahshua Mashiach. No te distraigas de nada, que esta hora sea de comunión completa con el Eterno. Padre Eterno, que mis hermanos y hermanas sientan la unción de tu bendito Roja Codes, Abba, Catorce. Sientan la unción de tu bendito Roja Codes como nunca antes, Padre. Toca las almas, Abba, Catorce, por favor, para que teman tu nombre, Abba, y estén en tus brazos y lejos de tu ira, Abba, Catorce, lejos de tu ira, bendito Yahshua Mashiach. Todos, todos a cantarle al Eterno. En aquel día, cuando vea tu rostro, cuando vea tu rostro, Abba, Catorce, mi amado mi Yahshua, ya no habrá penas, así es, ni aflicciones, bendito Yahshua Mashiach, todo será gozo, así es, Abba, pues tú reinarás, y si de mis ojos brotará una lágrima, tus lindas manos la enjugarán. Te adoramos, Yahshua Mashiach, eres bueno, Padre, eres muy bueno, Abba, así como tú no tendrás por inocente al culpable, tú perdonas los pecados, Padre Eterno, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice tu palabra, Kadosh. Bendito eres Yahshua Mashiach. en comunión con el Eterno, en Yahshua, Él es el que nos provee de todo, no faltará el pan, no faltará el agua, no faltará la leche para nuestros niños, en el nombre bendito y poderoso, y a su ames, y se profetiza, Omen, Omen. será el rostro. Todos, todos cantándole al Rey de Reyes, y Señor de señores. En aquel día, cuando vea tu rostro, así es, Abba, mi amado, mi Yahshua, ya no habrá penas, Amén. ni aflicciones, todo será gozo, pues tú reinarás, Cántale, Cántale. Y si de mis ojos, brotarán una lágrima, tus lindas manos, la enjugarán, tus lindas manos, la enjugarán, bendito Yahshua, por tu gracia. Todos somos salvos por gracia, nadie ha sido salvo por sus propias obras. Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh, por eso lo guardó. Exaltemos al Eterno con nuestras palmas, bendito es el Abacados. Abran su tanagamados, ajín en el Salmo cuarenta y seis. Vamos a leer el Salmo cuarenta y seis. Bendito es el Abacados. Estamos leyendo salmos contra los enemigos. Estamos rodeados, mira cómo está el mundo, de una u otra manera. Salmo cuarenta y seis. Vamos a empezar todos a una sola voz. Amén. El Elojín es nuestro amparo, nuestra ayuda y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque clamen y se turben sus aguas, bramen, perdón, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Elohim, el Mishkan de las moradas del Altísimo, del Todopoderoso. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim le ayudará a aclararlas la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Yaacov, Selah, desde hacia arriba. Venid, ved, las obras de Yahweh, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, o que quiebra, que quiebra, perdón, el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Yaacov. Pero tienes que creerlo, hermano, tienes que creerlo. Y para que Elohim, Yahweh, el Todopoderoso, Creador de cielos y tierras, sea tu Elohim, tú tienes que estar en los pactos, como le dijo Abraham. Vamos a orar. Padre Eterno, escucha la oración en este momento, por favor, por gran compasión tuya, te lo pido, de todos mis hermanos. Ahora, pídanle al Eterno ahorita, no lo anoten, no, las cosas muy personales, díselo al Eterno ahora mismo. Yo voy a seguir orando por ti, ahora. Amen. Padre Eterno, escucha las peticiones de mis hermanos. Mira que ellos tienen necesidades. Tú miras que ellos tienen necesidades, Saba. Y tú eres bueno, y les respondes, porque eres bueno. Ellos se comprometen a ser santos y santas. Kado Shin, Kado Shod. Pídenle, 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 pídenle ahora. No pidan cosas vanas, pídanle al Eterno, ahora mismo. Pídele, no sé, que te guarde la gran tribulación, si tienes una situación monetaria, si tienes falta de salud, y oramos por ello, pero no está por demás. Pídanle ahora, en este momento, amados preciosos, pídanle. Padre Eterno, escucha las oraciones de mis hermanos, escucha las oraciones de mis hermanos. Tú ves que están conectadas de varias naciones por tu inmensa compasión. Toda Gavá, Yahshua Mashiach, Toda Gavá, Bacados. Síganle pidiendo, hermanos, síganle pidiendo. Yo creo, porque yo lo he visto, millones de veces, estoy seguro, el poder de la oración, pero en santidad, y teniendo comunión, no estando distraído con otras cosas, en comunión con Él. Él es el Todopoderoso. Y por eso le cantamos, Padre, Abba, Omen. Bendito es su nombre. Adórale ahora, ya le pediste, adórale, dile cuánto le amas, cuánto te amamos, Padre amado, tú lo sabes. Te amamos como tú lo marcas, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro ser, y amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Bendito es Yahshua Mashiach, Omen, Ve Omen. Todos, todos cantando, todos. Padre, desde tu trono, ha reinado, eternidad, moras, con majestad, en te, Dios, quiero ver, grande, y compasivo, y compasivo, eres Yahshua. Baruch Hashem, Yahweh, Sebaot, el ojín de los ejércitos, de los ejércitos celestiales, y sabes, para allá vamos nosotros. De hecho, ya somos parte del ejército de Yahweh, si estás de su lado, no te, no te tuveas con el pecado, pero aún así, seremos como los ángeles, y seremos parte del ejército del Todopoderoso. Bendito eres Yahshua Mashiach, Omen, Omen. Canta, levanta tus brazos, a más no poder, pídele su bendición, este la dará, sí. Todos, todos cantando, fuerte. Shmaa Kuleinu, Abba Kaduz, escucha nuestras voces, Abba. Beba Kasha, por favor. Así es. Bendito seas, bendito eres, por la eternidad. Leolana Baez. Así es. Así es. Sentíais salvación a Abba Kaduz en nadie, Nadie más, bendito Yahshua Mashiach. Toda gaba Yahshua Mashiach, porque yo sé que tú estás sanando a mis hermanos en el alma y en el cuerpo, y has libertado a los poseídos por el diablo, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para sanar a todos los oprimidos por el diablo y a su famasía le reprenda. ¡Aleluya! Así es. No hay paz para el impío, no hay paz para el pecador, por lo tanto conviértete ahora y verás lo que es Shalom, tener paz en el corazón. Aleluya, 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 Aleluya. Agatos Bauhu, el Kados de Israel, Yahweh su nombre. Todos, todos, vamos a cantarle, todos, fuerte. Así es. Y Camoja, Adonai, quien como tú, poderoso de Israel. Ante ti, Elohim, en tu nombre, Kadosh. Yahshua, eres muy exaltado, en ti hay salvación. Yahshua, tu palabra es vida, en ti hay salvación. Toda la Guajacodis, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es Guajacodis, el soplo del Altísimo. Yahshua hace tevilá, bautismo en espíritu, en el Guajacodis y fuego. Es un fuego que nos consume de amor. Como dijo Jeremías, hay un fuego hasta los huesos y no puedo parar de predicar tu palabra. Te invito, Yahshua, Mashiach. Toda Gavá, por habernos escogido entre millones y millones y millones de personas en el mundo, Abba. Entre billones de personas escogiste esas bellas almas, Padre Eterno. Bendito seas por siempre, bendito eres por siempre, Abba, Kadosh. Toda Gavá, muchas gracias por escuchar nuestras voces, Abba. Toda Gavá. Toda Gavá. Toda Gavá. Toda Gavá, Selah. Aleluya. Bendito Yahshua, Mashiach. Dice tu palabra que tú habitas entre la exaltación de tu pueblo. Aquí estamos, Padre amado. Sabemos que somos indignos, pero tú te asomas desde tu balcón en los shemaynes, en los cielos. Y nos escuchas, Abba, Kadosh. Bendito seas, bendito seas, bendito eres por la eternidad. Leolán Baez. Aleluya. Bendito es el Abba, Kadosh. Se siente la presencia del Eterno, ¿verdad, hermanos? Sí. Se siente la presencia del Eterno. Recuerden que se está anotando en el chat. Esténse tranquilos por ello. Vamos al Salmo 18, amados Aguim. Vamos para allá al Salmo 18. Búsquenlo, por favor. Bendito es el Abba, Kadosh. ¿Quién como tú? Vamos a ir despacio. Salmo 18. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía. Yahweh, roca mía y castillo mío, mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser exaltado y seré salvo de mis enemigos. Mucha atención, hermanos, por todo lo que ya está sucediendo. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del cielo me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim. Él oyó mi voz desde su templo. Él nos está escuchando allá en el tercer cierre. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, hermanos. Si tienen fe, en este momento está sucediendo eso. Yo tengo fe en ese momento. Yo no tengo duda que él está oyendo. Bendito Yahshua Mashiach. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Eso es lo que va a pasar en la gran tribulación y en la ira que ya está a la puerta. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un queruf. Aquí es queruf, nada más. Y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto. Me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Yahweh fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Que se agrade de ti el eterno hermano, hermana, hermanos, hermanas. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Este verso es muy importante, por eso hay que estar en completa santidad para poder mencionarlo. Porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impiamente de mi Elohim. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ojo con todo esto. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Yahweh mi Elohim alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Elohim asaltaré muros. En cuanto a Elohim perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Yahweh. Escudo es a todos los que en él esperan. Ten confianza en Yahweh. Él hará. Porque ¿quién es Elohim sino sólo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Elohim es el que me sigue de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Aleluya. Y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Aleluya. Y mis pies no han resbalado. Aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. El enemigo número uno es el pecado. Los pecados. Acábalos. Rápido. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Yahweh, pero no lo soy yo. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Atención a esto. Viva Yahweh y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el elojín de mi salvación. El elojín que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confiaré entre las naciones, hoy Yahweh, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey. Está hablando el rey David. Y hace compasión a su ungido. A David y a su descendencia para siempre. Este salmo, hermanos, aunque es un salmo, como dice aquí en la introducción, dice al músico principal, salmo de David, siervo de Yahweh, el cual dirigió a Yahweh las palabras de este cántico, el día que lo libró Yahweh de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y ya está el salmo. Pero actualmente hay muchos enemigos. El primer enemigo que tenemos o que tienes es el pecado. Acaba con él. Ya no peques. La tentación. Resístela, dice Yahshua. Oren para no caer en tentación. Uno de los mandatos del Eterno es que nos llevemos bien unos a otros y que haya armonía, como dice el Salmo 133, Cinematoc. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna, dice el último verso. Inematoc. Cantemos al Eterno. Amén. Ahora sí, hermanas, tomen el pandero, sí, y todos a cantarle. Y hermanos, que toquen shofar, toquen shofar, porque así se escuchará prácticamente en todo el mundo. Es un decir. Aleluya. Todos, 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 todos. Amén. Aleluya. A cantar todos, todos, todas, a Gayot. Eso. A tocar el pandero. Está en el Salmo 150. ¡A cantar todos, 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 todos. Aleluya. Bendito pueblo de Yahweh. Sean bendecidos todos los que le buscan, de madrugada inclusive. ¡Eso! Cantando al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. ¡Eso! 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 Aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abacados. Una de las cosas que siempre le he pedido al Eterno, desde que me llamó para que le sirviera, es que yo llegue hasta el último rincón de la tierra, del aire, del mar y del espacio. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Sí, sí. Eso lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo en esta oración. Padre Eterno, limpia mi territorio, tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal, ayudado por tu malaj, Mijael, príncipe de los malajim, tuyos, bendito Yahweh, para llegar hasta el último rincón de la tierra, a todo el mundo, a todos los continentes, a todos los países, a todas las capitales, a todas las provincias, hasta el último rincón de la tierra, a todas las islas, hasta la más pequeña, a todos los lugares donde la gente va navegando o volando, hasta las estaciones espaciales, en el obre bendito de Yahshua, Mashiach, Azuica, Fulemunah, Omen, Beomen. Habrá el Sutanán en el Salmo 121. Hay que pedirle siempre al Eterno con Salmos. Miren hermanos, si no oramos, perdemos unción. Si no oramos, perdemos bendición. Si no oramos, es como si estuviéramos semidesnudos, saliéramos semidesnudos a la calle, sin ninguna protección. Y como están los tiempos, hay que orar, pero por amor al Eterno, no por obligación, ni por un compromiso. Salmos 121. Omen. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Omen. Él ha sido bueno, nos ha guardado. Ahora, levanten sus manos. Ya oré hace un momento para que recibieran del Ruach a Codes, pero levanten sus manos. Por favor, Padre Eterno, abre las ventanas de los cielos. Por favor, dales mucho fuego de tu bendito Ruach a Codes a mis hermanos y a mis hermanas. Ahora, por favor, Abad, yo te lo pido. Yo sé que tú me respondes, Padre, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Oro y oro con fe. Oro en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y afirmo que ha sido hecho eso por fe en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Amén, ve Amén, Aleluya. Y entonces, por siempre adoremos, por siempre adoremos. Amén. Por siempre adoremos. Recibimos tantas y tantas bendiciones, hermanos. Y siendo honestos, a veces nos tardamos en darle todo a caba. Muchas gracias a Eterno por tantas bendiciones. Vamos a cantar todos. Es un día muy hermoso, claro por nuestro ador. Vengan todos y cantemos, al que nos dio salvación. Así es, así es como ahora mismo, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno. Yashua, Aleluya, Aleluya, bendito es el abacador, bendito es Yahshua Mashiach. Así es, afírmalo, en fe, en el nombre de Yahshua. Así es, Él nos protege, Él nos cuida. Exaltemos a una voz, a Gim, a Hayod, hermanos, hermanas. Dice, agradezcamos su amor, hermanos. Toda Gavá, Yashua Mashiach, por tu amor. Toda Gavá, por tu sangre preciosa. Toda Gavá, por los milagros que haces, por el pan, el agua, la leche para nuestros niños, por la protección. De mil peligros nos ha salvado. Este es un día muy hermoso, hermanos. Así es, creador de cielos y tierra. Cantemos todos y cantemos, al que nos dio salvación. Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz. Así es. Pues Él siempre nos bendice. Siempre nos bendice, hermanos, hermanas. Amigos, amigas, siempre has estado bendecido. Arrepiéntete, aparta de tus pecados y ven al único que salva, quien es Yashua Mashiach. Las denominaciones, las religiones, gozo y paz, nadie es salva, solamente el Yashua Mashiach. Por doquiera que vayamos, Él nos acompañará. Él es o mi presente. Nunca más estamos solos, pues Él nos da protección. Y por siempre adoramos, pues Él nos bendice. Y por siempre agradezcamos, agradezcamos su amor. Y por siempre adoramos, que no nos bendice. Te agradecemos, Abba Kadous. Eres bueno, eres compasivo, Padre. bendito eres Yahshua Mashiach Toda Gavá Padre Eterno por todo tu amor por tu sangre bendito Yahshua Mashiach Toda Gavá Padre Amado Aleluya, bendito es el Abacadosh bendito es el Todopoderoso bendito es Yahshua Mashiach bendito es el Abacadosh quien no quiere ir a la casa del Padre solamente los que estén locos pero tú y yo estamos locos pero por Yahshua Mashiach a casa de mi Padre queremos ir antes vamos a hacer una oración por los enfermos ya oré también pero a ver todos los que están enfermitos por ahorita fui viendo en el Shad que hay muchos enfermitos levanten sus manos los que estén enfermos y los familiares que sean katoshina a orar yo voy a hacer una tefilá de poder sí porque yo sé que Yahshua sana y creo en el poder de la oración con fe vamos a orar voy a orar por ustedes escucha mi voz por favor Padre extiende tu poder a señales, milagros y prodigios ahora mismo Abacadosh sana los enfermos para ti no hay nada imposible en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach levanta los de esa cama Padre Eterno sana sus heridas quita esos dolores Abacadosh reconstruye sus tejidos de todos Aba tú eres el creador de cielos y tierra en el nombre bendito no necesito ampliar mi oración Padre Eterno porque a ti no te gustan las palabras repetitivas las oraciones largas y fastidiosas porque tu poder es único bendito es el Abacadosh a casa de mi Padre todos cantando tocando el sofá hermanos todos en todo el mundo eso agayó tocando el pandero con más fuerza que nunca después te sobas la mano eso aleluya bendito es el Abacadosh eso 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 quieren danzar ahí si dancen 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 si tienen espacio dancen aleluya todos aleluya amén bendito es el Abacadosh bendito es el Abacadosh bendito es el Abacadosh bendito es el Abacadosh bien como tú poderoso de Israel agradecemos Padre amado todos todos todas ajayot con gozo con gozo con fuerza alguien que adora a Yahweh no sea pena por adorar al Rey porque algún día estaremos ante su presencia y estaremos de rodillas porque toda rodilla se doblará aleluya bendito ya Shohamashiah amepo shahidim del senador Yahshuamashiah recuerda todos los demonios en el nombre de Yahshuamashiah aleluya aleluya bendito es el Abacadosh guárdense en santidad hermanos todos 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 todas ajayot el eterno desea tu bien solamente hay que guardar los mandamientos y tendrás bendición en espíritu en alma en cuerpo en trabajo en economía en salud en todo tipo de cosas solamente guardar los mandamientos eso es lo que Él quiere eso está claramente en la Biblia en la Torá en los cinco libros de Moisés y en toda la Biblia que si guardamos sus mandamientos Él nos bendice a manos llenas en todo aleluya bendito eres Abacadosh nadie como el poderoso de Israel bendito eres Yahshuamashiah todos 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 eso ánimo amados aquí en Agayot fuera toda fatiga todo desosiego toda depresión en el nombre bendito de Yahshuamashiah miren santidad es lo mejor hermanos la santidad conviene a tu casa dicen los salmos bendito es el Abacadosh bendito es el Todopoderoso amados Sahin hace un momentito veía yo un comentario que decían que volviéramos a las siete de la noche pero les voy a explicar el por qué miren cada día les voy a explicar el por qué cada día hay más hermanos en todo el mundo entonces si les podemos ahorrar una hora antes a los hermanos de Australia a los hermanos de Japón a los hermanos de Israel a los hermanos de Europa y también hacer o sea yo quisiera transmitir las 24 horas del día en vivo pero no no se puede hay que dormir hay que descansar entonces vamos a abocarnos todos a hacer un esfuerzo por estar siempre a las seis hoy hubo muy buena respuesta recuerden en el chat todo se fue anotando para que yo siga orando por todas las necesidades que tal vez se me escapara una pero está anotado de acuerdo que el eterno les bendiga y les guarde levante sus manitas para tener el privilegio de bendecirlos que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé shalom en el nombre bendito poderoso de Yeshua Mashiach omen ve omen bendito es el abacados este shabbat va a estar intenso porque les quiero compartir dos temas que ya los tengo uno se llama la obra encomendada por Yeshua fíjense muy bien te va a gustar mucho ese tema la obra encomendada por Yeshua y el otro tema se llama decisión antes de las fiestas estos dos temas nos van a caer como un refrigerio como dijo Kefas Pedro que el eterno les bendiga mucho los amo mucho sigo orando por todos en el nombre de un salón Yashua Mashiach y nos vemos el viernes de acuerdo para Shabbat 6 de la tarde hora central de México shalom los amo mucho shalom leitraot